¡Scriber! ¡Boo! 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 Ok amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Lo prometido es deuda. Estoy grabando este video en la noche. En la noche, en la noche. Vamos a empezar con el nivel 2. Recoge todas las páginas para completar el nivel. Oh, hombre, no lo sabía. Muchas gracias. Eso se llama tener una inteligencia privilegiada. ¡Gracias! Mira este video con las luces apagadas. Si quieres sentir el verdadero terror. Preparémonos para una jornada llena de gritos, cagazones. Dudo mucho que me pueda pasar esto así de rápido, así de fácil. Pero vamos a intentar. No me han atrapado todavía. Habitación por habitación. Pero muy bien. Hay que ser observadores. Mira, aquí vi el primero. Ok. Esta vez son 5. Uff. Ya. Imagínate lo difícil que fue con uno. Imagínate con dos. No sé, son criminales aquí. Son literalmente... Se pasan. Ok, ahí podemos ver algo de esponja. Me escuendo acá bajito. Ok, se está metiendo ahí. Eso es bueno para mí porque... Ahora este es el problema, Patricio. Me escuendo y que Patricio pase de largo. No, pero que no salga agua de esponja. No, y ahora se juntan los dos. Ah, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Vamos a revisar... El segundo piso. Ya en el primero... Mira, encontré un ajusto, menos mal. Vamos al segundo piso rápidamente. Son dos. Es muy difícil. Es mucho más difícil. Pero no es imposible, así que... Aquí yo siento que... Mira, una nota. Muy bien. Ok, faltan dos notas. Ok, paso de largo. Ok, eso me conviene más. No, no, no. ¡Ay! ¡Oh! Disculpa, pero... ¿Qué? Ok. El voz de esponja sigue teniendo la misma risa. En el baño no hay nada. Mira, acá tampoco. Voy por acá. ¡Una llave! Ok, subió, Patricio. Voy a tirarle este balón. ¿Le llega? No le llegó. Puedo pescar esto. No me digas que bajó Patricio tan rápido. Ok, hay una. ¿Lo vieron? Me falta la última. Por favor. Tiene que estar abajo. En la llave. Tiene que estar abajo en la llave. Tiene que estar... Mira, justo está subiendo Patricio. Ese... Ah, no. Es la pelota de básquetbol. Ya. Tengo que bajar. Me obligan a bajar. ¿Aquí me puedo esconder? Me escondo. En esa puerta de al medio. Patricio va a subir al menos. Me ahorro el trabajo. Y mi esponja se devuelve. Qué cabrón. Patricio, por favor. Patricio. No, no, no. Y la abre normalmente. Ok. Mi esponja es al que le tengo que tirar esto. No me la puedo creer. No me la puedo creer. Patricio se está regresando. Boa esponja también. Bien. Eso es muy bueno. Van a subir los dos. Y eso es algo que me beneficia mucho. Bien. Boa esponja sube. No. No te vayas ahí, Boa esponja. Patricio. Ya. Patricio sube. Eso es algo bueno. Boa esponja se fue al baño. Yo me voy corriendo. Hacia la puerta. La abro. Mira y aquí viene Boa esponja. Pero aquí tengo justo una camita para esconderme. Y no solamente una camita. También tengo. Pa esto. Me escudo. Mira. 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 Pa. Me escondo acá. Completado. Muy bien. La misión. La misi. La misi. Es. Está completa. La misión. Está completa. Puedes esconderte de los enemigos debajo de las camas. Ok. 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 Pero quiero ver ahora que más va a estar. ¿Qué me dicen ahora? ¿Qué me dicen? ¿Qué texto me van a poner ahora? La tercera vez que escuchaste el sonido de un calamar. Encuentra las páginas. Lo antes posible. Ahí me van a poner a calamarzo. Ahí hay calamarzo. Ahora es calamarzo. Esos pasos no me gustan. Al menos dime que aparecen todos arriba. No me digan que aparecen atrás mío. Ok. Ok. Son siete niveles. Mira. Justo una página. ¿Quién lo diría? Pero bueno. Lo vamos a dejar para otro episodio. Sale para otro capítulo. Así que ahí nos vamos a ver. Quiero ver si está calamarzo así antes de irme. Mira calamarzo. ¿Se ríe? Dime que tiene la misma risa. ¿Tiene la misma risa? Qué bueno amigo. Yo hasta acá me despido. Espero que les haya gustado. Si es así. Hasta la próxima. Lovite medus. ¡No! 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 ¡Aaaaaaah!